Una vez que hemos identificado la misión de la organización, el siguiente paso es la visión, es decir, aquello que nuestros ojos ven a futuro. Es por eso que se construye con un plazo determinado, plasmando en ella los logros que se quieren alcanzar, lo que permite a los directivos y colaboradores actuar de acuerdo con los objetivos que se tienen planteados. En la actualidad, entendiendo que nos movemos en entornos VUCA, el plazo para la visión es de 5 años, lo que nos permite orientar acciones y planes por un tiempo, y a la vez nos da la posibilidad de replantearlo en un tiempo prudencial, teniendo en cuenta que la realidad puede cambiar en cualquier momento. La visión contesta a las preguntas ¿por qué y cómo?, lo que permite asociar cada pequeña acción que realiza cualquiera de los colaboradores con una meta mucho más amplia, dando la posibilidad de entender que el aporte individual permitirá el crecimiento y el cumplimiento de sueños organizacionales, y por ende, de sueños individuales. Veamos dos ejemplos de visión. En el 2026, Nichi será la empresa líder en la venta de accesorios y decoración para hogares interesados en tendencias mundiales, con puntos de venta en las ciudades principales y una plataforma de ventas online que permita suplir las necesidades de clientes en otras latitudes. El otro ejemplo sería, en el 2027, Constructora Ladrillo será la mayor oferente de vivienda de interés social para las ciudades de Bogotá y Cali, dando en sus proyectos la facilidad de tener ciudadelas con acceso a bancos, centros comerciales, parques y colegios, mejorando la calidad de vida de la población que allí viva y garantizando espacios cómodos para satisfacer las necesidades de las familias que acceden a su primera vivienda. Como vemos, las dos visiones proponen estados expansivos, donde se proponen sueños y metas, así que comunicarle esto al equipo motiva que las acciones individuales se reúnan en torno a un mismo objetivo. Gracias por ver el video.